Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego de Mancos, soy Domingo Nemesis y bueno señores, vamos a empezar, vamos a darle caña, vamos al tema que te quema, a lo que se proyecta hacia el universo en este caso es Elfua, y bueno señores me lo han dicho por ahí por los comentarios, he visto algún comentario que decía Maca, parece que nos estamos aburriendo ya un poco con el tema este de Juego de Mancos, todos los días es lo mismo es un capítulo y otro y otro, bueno, como ven es una serie, tiene que acabar, cada día no es lo mismo puesto que es un personaje distinto cada día, la situación, qué pasará, en fin, la incertidumbre siempre yo sí que tengo que darle un poquito la razón, no, de que sí que yo tengo ganas de traer otras cosas como casteos, como en fin, top globales, muchas veces he hecho incluso de otros juegos también tengo ganas de recuperar las secciones de otros juegos o traerle otro tipo de vídeos, otras cosas nuevos juegos del smartphone, en fin, muchas más cosas, lo que pasa es que no tengo tiempo entonces ahora mismo intento sacar fuerza de donde pueda, tiempo donde sea para por lo menos traerle la serie de Juego de Mancos, para que no falte, hay días incluso que no puedo así que bueno, comprendo lo que algunos me dicen, no, lo que digan bueno Maca, es que está bien Juego de Mancos, pero todos los días lo mismo, el tema que te quema en fin, todas las cosas que solemos hacer y lo entiendo, pero ahora mismo no da para más, el tiempo no da para más la maquinaria volverán, os lo prometo, volverán las secciones, volverán otras cosas pero de momento pues no puedo dar más variedad así que bueno, respetando Juego de Mancos para que no falte ese capítulo, para los seguidores más fieles del canal que ahora mismo es lo que todo el mundo espera o una amplia mayoría espera, lo estoy intentando respetar y vamos allá con el Domingo Nemesis, como ven, pueden ver por la pantalla leyenda 2, 4 estrellas, esta mañana he jugado y ya he tenido voy a bajarle volumen, esta mañana ya he tenido la primera víctima, o he sido la primera víctima digamos de, del Domingo Nemesis he sido esta mañana, había, llevaba una buena racha por ahí, como ven ayer me acosté con dos MVPs buenos ahí, bueno, fue por la tarde, las 5 de la tarde como ven, dos MVPs que me había pegado buenos y hoy he jugado una, aquí una interesante no sé por qué marca, no sé por qué marca Changshii si había jugado con el Panda bueno, Bokchon, Bokchon, en fin, ahí lo tienen he jugado con el Panda 1-6, pero bueno, puro retraso prácticamente todos dentro de lo que cabe y hemos perdido en frente, había buen equipo así que, bueno, me he puesto, quería haber jugado a 5 estrellas para haberme jugado el ascenso a Leyenda 1 con ustedes pero me ha dado la tentación de echarme una y nada, no ha podido ser así que, bueno, vamos allá con las 5 estrellas a ver si conseguimos esas 5 estrellas vamos a darle hoy Domingo Nemesis y esperemos que tengamos suerte que no nos pase una desgracia muy grande que podamos celebrarlo todos juntos y bueno, espero que disfruten lo dicho con esta serie la verdad es que eso, me gustaría traer otras de las partes, de las secciones que traía yo del canal habitualmente pero no, no me da para más no tengo más tiempo señores, no les quiero mentir no les quiero decir no, no, es que voy a acabar no, no, que no tengo tiempo y ya, pues quiero respetar esto acabemos la segunda temporada de Juego de Mancos y tomemos la decisión ya, esa es mi idea bueno, last pick como siempre para variar para variar last pick bueno vamos, yo no voy a complicarme mucho la historia las habichuelas hoy cada uno que vaya escogiendo de momento tienen además el first pick ellos por lo tanto bueno, esmeralda algo típico voy a tener la oportunidad de banear voy a tener la oportunidad de banear yo también por aquí tenemos un compañero español Freedom Free-i-dom sí, bueno Free-2-dom Free-3-dom vamos a decirlo así del equipo del team ACAT así que bueno saludo para él de momento no ha saludado por lo mismo no me conoce porque yo tampoco es que sea una institución dentro bueno de la comunidad hay mucha gente nueva hay mucha gente en fin yo soy uno más al fin y al cabo soy un poco conocido dentro del entorno de Mobile Legends pero hay mucha gente que no me conoce y yo soy consciente y obviamente y feliz que estoy de no ser ultra conocido porque si no me irían hateando y haciendo de todo en todas las partidas así que bueno aunque llevo alegría cuando me encuentro alguno de ustedes y me saluda y tal pero hay veces que no me saludan hay veces que me meten un flameo que me flamean bueno voy a quitar esto que es un auténtico incordio voy a quitar esto que es un auténtico incordio si lo cogen ellos es horrible como carrea Kaya que personaje más roto por favor que personaje más broken y bueno vamos a ver lo que eligen de First Pick una Leslie bueno no está mal no está mal podrían pillar Diggy podrían pillar no sé por ahí hay un montón de cosas incluso a la Yuwoki la Yuwoki estaría bueno recomiendo 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 déjame que recomiende sugerir recomiendo Kufra recomiendo a Yuwoki a Yuwoki en la niebla Selena bueno prefiero Selena también pero en Ayuwoki estaría bueno vamos allá Nana Nana Selena bueno Selena no Rafaela Selena bueno algo me dice que voy a volver a jugar el tanque como hago siempre mira coño si está el Maca por aquí ese que me conocía que bien que bien fantástico bienvenido a ver si no me lo corrige a juego de a juega de man vamos a quitarle ahí el espacio ahí está bienvenido a juego pero por qué por qué mira ya estamos todos Selena también juego de man me lo corrige ahí el corrector de manchón bueno vais a salir en juego de man están haciendo dúo son amigos está bien que me lo digáis decídmelo porque os flamearé diré este era un idiota era un retar así pues me tranquilizo y no lo suelo decir no lo digo con tanta contundencia y juego yo más tranquilo gracias gracias bueno me toca el tanque voy a pensármelo tenemos un strike que un grok tenemos eh uranus con otro strike tenemos a ver belric no podemos grok uranus eh johnson johnson no quiero putear a los chavales hoy el johnson es para una ocasión especial lolita con otro strike pero tampoco quiero mmm 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 bueno pues me parece que voy a jugar uranus bueno el caballo tengo hilos tengo hylos tengo hyrule tengo hyli tengo hy tengo party tengo pucha sabrosura pues 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 venga vamos a probar el uranus a ver tan fuerte que está lo he estado viendo yo en últimamente lo he estado viendo yo en últimamente por aquí vamos a ver los equipamientos más usados los equipamientos de los pros bueno pues más o menos lo que yo tengo parecido parecido venga vamos a ponernos el más usado vamos a ponernos el más usado y lo vamos a jugar y bueno un parpadeo no sé si un parpadeo no sé si la velocidad venga vamos a ponernos aquí no espérate aquí 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 el sprint el sprint el sprint que todo el mundo usa sprint Maka eres el único que usa parpadeo puede ser puede ser que sea el único ahora mismo en el mundo mundial que use parpadeo todo el mundo usa sprint porque está mucho más cheto así que bueno vamos allá no está mal el equipo tenemos a Leomor y Claude que como lleguemos a late vamos a arrasar bien tenemos a Gord que nos va a dar ese punto tenemos a Gord y a Selena que nos va a dar ese punto en early game para poder matar también hacer esas cositas en los primeros niveles y tenemos a Uranus que es el tío Maka que eso ya es puro fit puro fideo fideo chino que se le llama es puro fideo chino el AD Carry bueno vámonos para allá vámonos con el Leomordo vamos a ayudar vamos a ayudar aquí a a Gareus no quieres que te ayude no 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 mid help claro toda la vida se ha hecho mid help claro hombre yo que te iba a ayudar que no iba a hacer el retard te ayudo te hago el bufo nos hacemos unas cosas nos hacemos aquí un fauna party claro vente 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 Gareus pero 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 hombre pero hombre pero esos palos que necesidad hay de comérselas si yo venía aquí a ayudarte pégale ahí al bicho pégale el este vente conmigo vente vente conmigo gitana vente conmigo gitana vente a la orilla del río que malo que va a ser cantar en este domingo némesis hoy te puede encontrar cualquier cosa ahora vámonos vámonos oh oh ahí está oh yo tuve que poner el molinillo mortal el molinillo mortal del doctor maca tuve que hacer ahí que bien que llegó selena en un momento en un momento de presión en un momento que estábamos ahí un poco que no sabíamos lo que hacer bueno por ahí se ha quedado casi sin torre ha estado muy bien que no sé ni lo que he hecho no sé ni lo que he hecho bueno me voy a coger ahí me había echado el velocidad el velociraptor vente vente por aquí vente aquí corre vente 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 por aquí un 6 micro si lo uso pero lo tengo ocupado ahora mismo lo siento mucho lo tengo ahora mismo lo tengo en uso vamos a ver dale dale velociraptor dale dale mi primo dámelo mi pana ahí está déjame un poquito de curación que tú te vas que tú te vas y yo me quedo no 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 me matéis ahí a mis primos mmm uy qué pena bueno vamos a conseguir el ulti para aquí para el gord uy qué pena dale ahí el ulti chorrazo bueno está bien le mato los minions para que llegue al ulti me voy para arriba a ayudar a leomor que el pobre lo tiene que estar pasando de mal lo tiene que estar pasando mal pero ha valido la pena leomor lo has hecho muy bien has aguantado como un campeón no has muerto no has muerto y eso lo eso es algo que te que te hace grande que te hace grande vámonos vente aquí ahora ya te ayudo yo a ti primo ya hemos ayudado al medio vente pero pero nadie me sigue no me pero qué haces qué haces hermano qué haces nadie me sigue o sea ha estado tan aturdido ha estado tanto tiempo aquí pasándolo mal que ahora pues claro es como síndrome de estocolmo no sé si lo saben a qué me refiero como cuando estás con tus atracadores con tus secuestradores y ya sientes amor por ellos ya pues le pasa leomor le pasa algo igual parecido bueno ahí han matado ya me he empezado ya a mover para aquí para arriba para ayudar al leomor que está a un level 3 que aún no ha llegado al ulti ven pero leomor si es que si no matas bichos si no matas bichos no vas a llegar no vas a llegar nunca al level 4 ven y aquí que este bicho es más importante ven para acá no vas a llegar nunca leomor no vas a llegar ok dale 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 que no te lo quite ahí que no te lo quite que no te lo quite no aquí ya tenemos 3 va ya ese el leomor el leomor leomor de mi vida digo ahí se va a flamear ahí si va a llevar el flameito si era pero como él no es no es hispano parlante se lo va a llevar leomor hombre que lo habíamos hecho súper bien lo habíamos hecho súper chachi súper guay wea saltos que pego ya hay con la cuerda del diggy vamos no me mueran por ahí por favor no me hagan esas muertes ha sido abandonar yo a la gente a la people degenera esto regenera degenérame regenérame bueno he estado ahí a punto de de la muerte me lo como yo porque ustedes ya están fuera están fuera de juego leomor podía haber estado mejor pero pero no ha estado lo habíamos hecho bien bueno tenemos la confianza de que tenemos a claudio por ahí farmeando de momento aunque le ha caído un mini flameo y no sé por qué no me da cuenta de la situación selena lo estaba haciendo muy bien dos kills que se ha hecho estupendamente así que no tenemos queja de momento pero parece que no quieran junglear o sea los bichos estos dan level y dinero y con level y dinero pues hacemos kills ¿saben lo que os digo? con level y dinero se hacen kills y y luego pues se puede matar a las persónicas es un es una es una ecuación es una regla de tres ahí ahí pégale ahí al show pégale 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 ahí está le pego al maca pégale pégale ahí está esa es bueno señores bien muy bien no me interrumpan la cura eh diggy no seas pesado yo mato todo está bien está bien estoy un poco callado porque quiero oidar el fight porque tengo aquí a los compañericos hispanoparlantes que quiero que lo hagan bien no 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 me mueran 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 matenlo no ya está ya la hemos liado yo la hemos liado bueno bueno ahí entra a la torre la torre le quedan dos toques déjela a la torre a la torre pero peguenle a la torre que le quedan dos toques que ya nos quitamos el problema ha muerto el perro se acabó la rabia nada esa torre que nadie todo el mundo quiere matar pero nadie es capaz de darle un golpe a la torre que casi me muero yo ahí por petar la torre y es horrible eso es otro de los conceptos o otra de las cosas de los complejos que tienen prácticamente todos los jugadores de Mobile Legends todos los que aspiran a ser el fucking killer el fucking king y es se olvidan totalmente de las torres oye pues si le quedaba un toque peguenle el toque a la torre y después matan a placer divean hacen lo que quieran no pues ahí están debajo de torre pegándole golpes ahí a los otros y que vamos que solo hay que darle ven ese cuadradito que tiene como que parece que sea un peón de ajedrez ahí al lado del hacha de pegar pues le da un golpe a eso y ya le da una torre y usted se lo tuitea ya está es un golpe pues mira ahí está la torre aún sin morir me cago en todas las cabras que aún me va a tocar ir allí y darle el golpe a la torre que me está cayendo más mal mire mire hombre ya está que difícil que era que difícil que era era complicado era complicadísimo vamos ahí vamos ahí ese show ese show dale dale ahí venga 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 combo combo casi casi me lo mato me ha faltado un pelín mira 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 pero es que no es que no puede ser me tengo que ir por ahí dale dale con todo dale con todo primo no puedo no puedo no soy capaz no soy capaz no soy capaz de carrear ahora mismo ahí no soy capaz no soy capaz no soy capaz de carrear ese show me quiere me quiere poner a gozal donde está por aquí esto en las copias bueno ya ahí me he chuflao todo el ulti el maná me lo he chuflao todo para darle tiempo a este a este claudio a poder farmear y llegar a late game freedom por favor hay que llevar mucho cuidado con los johnson que llegan porque son peligrosos me los voy a intentar comer yo todo pero es que me esquiva bien me hace bien el quiebro de cintura y bueno vamos a intentarlo que es que esto venga con selena selena inicia mete un stun bueno ahí está ahí está que pena es que no no podemos matar si no si no lo hacemos bien yo vámonos me quieren pillar me quieren pillar me quieren pillar me quieren pillar es una copia es una copia cuidado es una copia es una copia me quieren matar pero no es duro es duro el este lo que pasa es que ya no tengo maná me he puesto tan cerdo échense para atrás por favor que voy a ir a por maná y vuelvo está bien el uranus este está bien porque es una locura porque aguanto un montón ahora ya sí que le he encontrado la lógica al ulti porque ya me lo he estudiado la otra vez en la primera partida intentaba yo enganchar y no no que le habían hecho rebamp que ahora esto va de de regenerar vida y tal vamos claudio ahora es el momento de que tú des el foie de que des la pari que des la sabrosura quisiera ayudar porque veo que está perdiendo se le ha hecho el tira y afloja el johnson se le ha hecho el tira y afloja no mueras no mueras vale aquí dale por dios selena dale dale aunque sea ahí dale aunque sea unos golpes ahí unos golpes de cintura ahí esto johnson me lo voy a tener que matar yo tanque por tanque simio no mata a otro simio pero en este caso sí tira para atrás tira para atrás que tenemos un show por ahí crazy oh my god el toretto el toretto se crece se crece está en la batalla ahí en la guerra bueno el leomor también lleva un rato también lleva un rato ahí el leomor y lo está haciendo bien en este caso está farmeando que era lo que tenía que hacer ha alcanzado ya un poquito más de level que era lo que queríamos porque ha empezado muy mal así que bueno vamos allá cuidado cuidado a la larga la vamos a poder pero ese rocinante ¿por qué salió? ahí ¿por qué salió ese rocinante? no, no, no no, no lo está haciendo bien pero no lo estaba haciendo bien del todo no vamos ahí cubre 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 vámonos uy me he tenido que ir y nos han matado no han aprovechado esa sobrada que se han pegado no la han aprovechado ellos qué extraño vamos allá a ver si Intercareus el Claudio hacen ahí alguna matanza vamos para allá señores háganlo bien por dios háganlo bien estoy aguardando ahí a muerte en fin bueno vamos para allá vamos a ver vamos a ver ahí explota ahí explota me explodo y bueno una juntada señores solo tiene que el el este el Leomor está haciendo cosas un poco extraembólicas eso hay que hay que reconocerlo ya desde el principio ya de los tiempos esto no tiene CC ya está el Leomor ya lo mataron y ya y ya los demás es que me he hecho el ulti yo y ya está es que ya se acabó el Leomor lo están matando todo el rato lo están pillando y no se puede hacer mucho más lo único que hay que hacer es acertar un stun acertar un coco y ya está y suficiente sufi no hay más vamos ahí buena Claudio vamos allá vamos ahí vámonos ahí está venga ya me he hecho el ulti no me maten no me focusen pero entren pero mira todos ahí detrás por dios todos ahí detrás pero que panda de cobardes por dios pero por favor ya está ahí yo no mira vamos Claudio nada nada no puede ser que hay que luchar hay que luchar hay que matar esto es una guerra es una batalla esto no es el platio del colegio hay que quedar ese no que me pega mami que me pega no no hay que matar si está tu primo ahí tu primo que tiene 10 años más que tú que ha venido a ayudarte y le están partiendo la boca como te va a quedar tú ahí detrás esperando que le partan la boca a tu primo pues en este caso el primo soy yo me estaban partiendo toda la madre ahí y todos mis colegas detrás mirando que vergüenza de barrio que vergüenza de barrio he venido al barrio más pussy dios mío bueno vamos para allá vamos señores iba bien con la cifra pues iba bueno no pero pero como mueren otra vez no mueran por dios por dios dareus no ves que no tienes no tienes disponibilidad mira el coche ahí se estampó toretto contra la pared detiró la llave inglesa escápate no te quedes ahí te va a venir un no sé lo que le va a venir le va a venir algo le va a venir un janzo salvaje tengo mucho lag lo siento que buen momento para domingo nemesis está claro los domingos son así son así tengo mucho lag lo siento bueno no pasa nada díselo a la gente díselo a los suscriptores díselo a ellos tengo mucho lag lo siento no pasa nada ellos te lo sabrán perdonar tú no te preocupes ellos te lo sabrán perdonar vamos para allá tenemos que hacerlo Claudio en Leomor ya no confío pero en Claudio sí en Claudio sí que confío sí que confío en Claudio ¿qué ha pasado? Leomor estaba reventado había salido rocinante ya y estaba ya la cosa prácticamente ahí está oh no Leomor no confío en Leomor bueno pegan ahí pegan, pegan, pegan 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 pero pegan pero pegan pero ¿dónde están? pero pegan ahí pegan ahí ahora pero si estoy entrando y saliendo media hora saliendo y entrando entonces hay que saber entrar y salir pero pegan ahí maten a esa media hora entrando y saliendo por Dios eh ha hecho el volte vamos maca pégale Claudio tú que eres el único que te veo yo un poco más valiente de la cuenta pégale mira, 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 mira que tú te lo protege el maca hombre pero por Dios ala pero por Dios lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer uno con tal de que de que de poder ganar la partida lo que tiene que hacer uno aquí pégale ahí a la torre venga ahora el que sale vamos a la torre full full torre full torre full torre full torre vamos ahí full torre full torre ahí pégale, 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 pégale pégale, pégale full nexo full nexo full nexo full nexo full nexo que se lo cubro yo no no pero faltó ahí un poco faltó un poco de foa y un poquito de party bueno que poco faltó es que se acabaron los minions que mala suerte que mala suerte que mala suerte, bueno y estuve tanqueando ahí todo lo que pude yo a los minions ahí para que se le acabaran pero ahora ya, ahora viene la revuelta y esto va a ser muy duro, esto va a ser muy duro de asimilar, eso, échale el chorro ahí a cara perro, a cara perro, bueno hemos hecho lo que hemos podido hemos hecho lo que hemos podido, quizás nos teníamos que haber ido antes, pero yo creía que con un full focus ahí sin minions se podía llegar a acabar wow, ya empieza ahí el flameo, fast start, fast start mother va a estar mother, fucker, mother fucker eso está muy bien, eso mucha educación, vámonos, Selena por Dios, vámonos, no dejen que perdamos, no dejen perdamos, Leomor es horrible es horrible, Leomor no hagan eso, no, no, no mueran no mueran, no mueran no mueran que yo lo robo, que yo lo robo uy, que me lo robo no, pero no, Claudio, no mueras no mueras, Claudio ha muerto, ha muerto ha muerto Lely que mierda bueno, no pasa nada por ahí saldrán vendrá el Lord haremos lo que tengamos que hacer métele el chorro ahí el chorro el Diggie el Diggie muere perro muere pollo muere pollo pero, pero el otro el otro también vámonos a dónde está aquí el Hanzo Hanzo Hanzolo vamos allá yo soy inmortal yo soy inmortal Diggie no me intentes picar la cabeza no me piques con la cabeza con el pico no me, no me hagas cosas Leomor no estás aprovechando nada siempre me tocan Leomor de esos asquerosos que lo hacen súper bien ya está muerto ya está muerto pero, pero, ¿por qué? no, no su rendén por Dios que en una que en una de estas la hacemos nosotros una de estas la hacemos pero, pero tienen que al Lord, al Lord al Lord al Lord no le pique al otro al Lord, ahí ahí, ahí, ahí esa es esa es esa es, primo esa es vamos a vamos a hacer una buena señores si tenemos todo el nexo destapado si solo hay que ganar una teamfight Leomor ¿cuántas veces ha muerto? ha muerto 6 2-6-2 Leomor ha sido horrible horrible de la muerte vuelve, va atrás Claudio ahí está menos mal está ese show ese quedó tocado ese show se quedó tocado el Vicky vamos allá vamos Claudio yo quiero intentar protegerte no no, si nos muere si nos muere el surfista si nos muere el surfista Dios ahí está muy bien vamos ahí vamos a ese show vamos a ese show esa es buena vamos ahí yo le pego por aquí aquí, 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 aquí aquí, aquí la copia hay que matarla rápido ahí está vamos allá vamos señores ataquen ataquen todo limpio Dios ataquen todo limpio no les dejo vaquear maten por ahí vayan mateando que a mí no que no les dejo vaquear Dios no les dejo vaquear no les dejo hacer la vaca la vaca que ríe y el toro que que se bueno dale dale por aquí pero dale esto está más duro choca aquí conmigo choca choca ahí choca muerto vámonos para allá wombo combo venga wombo combo señores este peleándose aquí el leomol peleándose con un con una piñata del diggy viento atrás para atrás para atrás para atrás para atrás ahí se queda ahí está venga suerte para atrás nada bien bien jugado bien muy bien muy bien perfecto domingo nemesis domingo de retards ahí está una cosa es ser malo o sea una cosa yo muchas veces lo digo una cosa es ser malo como yo que soy malo con no todos algunos personajes no otros sí pero es que eso es que ese es malo con todos o sea eso que ha hecho ahí eso lo hace con el que sea con el que sea lo va a hacer cuidado que te va a venir un toreto en la boca te lo están diciendo y es que la realidad ese 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 leomol era lo más lo más chungo que te puedes tirar a la cara era chungo chungo pero chungo de verdad vamos ahí wow 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 no no ya está muerto es que por qué por qué se colocan ahí en esas posiciones tan chungas ya está ya está ya está tengo que poner ahí ay 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 ahí está vámonos claudio de mi vida yo también me he asustado no me mire así claudio que yo también me he asustado que te he visto estabas en el infierno vamos pero no no se vayan para atrás que tenemos la partida ganada que solo queda un muerto pero vamos vamos señores quién queda vivo quién queda vivo dile aquí con todo con todo dile con todo tenemos 40 segundos para para matanza para matanza para matanza yo se lo se lo se lo tuiteo peguenle al nexo full nexo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí full nexo hombre 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 pues sí no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser vámonos bueno vamos a ver las cifras señores porque yo hoy sí que me lo he merecido hoy sí que me lo he merecido mejor que nunca y no me lo voy a llevar oro pero porque hoy tenía un MVP hoy ha sido el fucking king hoy ha sido pero bueno no puede ser un oro bueno me doy por satisfecho con este uranus me quedo con que he descubierto a uno de los tanques que están fuertes ahora que me gusta que ha estado bien 5-2-13 bueno 9-3-10 es que Dios mío pero ese ese Leomor ese Leomor OP-SHIT bueno saludos para todos vamos a darle un like a todos saludos para Freedom saludos para NorSoldier amigos del canal aquí estamos todos sí señor y bueno hoy cogemos el rotulador yo quería el MVP tenía en mi mente digo el MVP pero no no Claudio ha hecho un buen trabajo ha matado un montón al final también y todo ese triple que menos mal porque es que si no lo llega a hacer es que nos vamos a la mierda hemos estado ahí aguantando como leones muy bien jugado Claudio sí señor y vamos allá rotulador verde lo hemos aguantado me he visto ahí jodido me he visto ahí jodido vamos a darle hostia Uranus tenía ya un strike no me acordaba bueno sí lo había probado ya la primera vez first time así que bueno nos quitamos a Uranus hoy domingo Nemesis verificado ahí Uranus verificado así que bueno poco a poco vamos completando todas las cosas vamos haciendo todos los héroes que nos faltan hoy me lo he pasado muy bien he pasado presión pero ha estado bien al final es como es como un orgasmo es el clímax estás ahí sufriendo y de golpe ay que bien que placer win o estás ahí de fit y te quedas ahí como te pegó el gatillazo bueno disculpen la similitud del sexo con el mobile que no tiene nada que ver es mucho mejor el sexo que esta mierda en fin señores abrazo fuerte espero que lo hayan pasado muy bien hoy domingo que se preparen para empezar la semana con fuerza con energía con ánimo con impetu con todo con foie con pari con sabrosura con todo lo que quieran que empiecen la semana con mucha fuerza musiquita buena de fondo lo que han podido escuchar referente a V3 Music siempre siempre pondremos música de la nuestra ayer estuvimos grabando ya ven como tengo la voz también un poquito cascada pero bueno es lo que hay ya ustedes lo saben que el domingo vengo yo con la voz un poquito chunga así que bueno abrazo fuerte mañana volvemos mañana lunes con más vídeos esperemos que muchos o poco no sé pero esta semana también se prevé a Tarahilla así que no creo que pueda traer dos vídeos de momento tienen que conformarse para mí es un placer estamos a punto ya de llegar a los 49.000 seguidores estamos ya a puntito ya vamos camino de los 49.000 cuando llegue a los 50.000 les voy a hacer un especial bien chulo bien guapo se lo prometo les voy a hacer un especial ahí a tope pero bueno ya queda un menos ya queda menos quizás este mes o el que sea me da igual si es que al final llevamos tanto tiempo aquí en la plataforma que es que bueno es algo simbólico es llegar ya a esa cifra así que bueno abrazo para todos muy fuerte y vamos que nos vamos que le den que le den que le den que le den al que no creyó en nosotros niggas que le den a su grupo el pussy van en fila que le den loco loco que le den si me vienen todos uno a uno fuck them man mira quien fue que le den